Soy el Gato Handley. Nuestro propósito principal en la FOAD es mejorar la calidad de vida de nuestros 32 lesionados graves. Hoy y para siempre. Decimos que ellos juegan un test match todos los días. ¿Ustedes? ¿Entendían? ¿Cómo van? Mi nombre es José Rocha, tengo 36 años. En el año 2004 tuve un accidente jugando al rugby, donde tuve una lesión en la cuarta y quinta cervical, donde hice una cuatriplejía, que eso me imposibilitó volver a caminar. A pesar de la lesión que tuve, yo sigo teniendo una vida y quiero seguir disfrutándola y ser lo más feliz posible para poder acompañar a mis amigos, a mí, a mi familia. Hay muchas cosas que yo solo no las puedo lograr, pero gracias a la ayuda de Marcos, que es mi acompañante o cualquier amigo o familia, ellos me dan una mano y me ayudan a poder realizarlo. Marco, ¿viste la taza mía negra cuando era antes? ¿Viste? 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 Ah, ahí le dejaste. ¿Sí? En la mano para que le haga el reloj, ¿eh? ¿Más o menos? Yo, para trasladarme, tengo una camioneta adaptada donde tengo una rampa, que Marcos maneja la camioneta y me traslada a los diferentes lugares que tengo que ir. La verdad que hay veces que vivo y que gana de poder hacerlo solo y este año me puse un objetivo para cumplirlo, que mi idea es a fin de año poder estar manejando yo desde la silla una camioneta para poder trasladarme solo. Soy productor de seguros, laburo para Álvarez Zambuchaste y además administro la galería que es familiar y bueno, donde yo tengo mi oficina acá también. Algo que me gustaba y me gusta siempre desde chico es todo el tema del campo, es algo que me lo voy a poner como objetivo y voy a cumplir para lograrlo y tener por lo menos mi propia chacrita. Dale, perfecto. Miralo tranquilo y cualquier cosa me llamas. Te mando un abrazo. Yo dos veces por semana sigo con kinesiología una hora por día para poder elongar todo lo que son las piernas y los brazos. Y además me paro en un bipestador que eso me sirve para poder circular todo lo que es la sangre y elongar todo lo que son las piernas para poder seguir teniendo una flexibilidad que eso, si yo no lo hago, lo que me hace es ponerme todas las articulaciones duras. Si bien yo le pongo muchas ganas y garra, detrás de todo esto hay muchos condimentos que no se ven por ahí. Por ejemplo, mi acompañante si no viene yo por ahí sin él no puedo levantarme. Después para ir al baño nosotros necesitamos sondearnos, que necesitamos un lugar que sea acorde y adaptado para poder hacerlo, porque no podemos ir a cualquier lado, que eso me ayuda a mí para poder vaciar la vejiga y tener las menores infecciones urinarias para no tener complicaciones a futuro. La verdad que se pide que sea todo adaptado por las formas de que nosotros nos tenemos que manejar. La importancia que tiene el deporte después de tener una lesión, nosotros vemos, por ejemplo, yo juego al rugby en silla de ruedas, eso me ayudó un montón a poder rehabilitar y poder conseguir mayor independencia de la que tenía. Por suerte yo pertenezco a unas organizaciones que se encargan de eso, que es la FUAR, donde yo recibo un subsidio económico que con eso me ayuda un montón a poder solventar los gastos que tengo. Y es muy importante porque desde el primer día que yo tuve la lesión estuvieron al lado mío y siguen estando y van a estar por el resto de mi vida. Estar en una silla de ruedas a mí nunca me imposibilitó hacer algo que quería. Siempre todo lo que quise y me propuse lo hice de la forma que pude. Y mira, mis amigos, desde el primer día que me pasó, ellos nunca en su vida vieron una silla de ruedas y hemos hecho cosas que la gente dice, ¿cómo la hiciste? Y la verdad que eso es algo que te ayuda y me vuelve a mí más ganas de poder hacerlo. Yo, desde el primer día que me pasó esta lesión, la silla de ruedas no la veo. Sí estoy sentado, pero para mí es ir y seguir adelante. Y bueno, con eso lo que me posibilitó fue lograr muchas cosas. Y bueno, esto es garra que le tiene que poner cada uno que está en una situación como la mía. Y el apoyo que puedas recibir de familiares, amigos, que eso es muy importante también, ¿no? En el fondo siempre veo una luz que me sirve y me ayuda a poder seguir siendo lo más feliz que puedo. Y gracias al apoyo de todos. Y bueno, y por último agradecerle de nuevo a todos los que están atrás de la Fundación, que es muy importante para nosotros. Gracias. 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 Gracias.